Bienvenidos una vez más a tu a vuestro cayendo y corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. No comienzo yo este programa sin dar las gracias a nuestra intérprete de señas, me estoy refiriendo a Raquel Vegas que hace más democrático vuestro cayendo y corriendo. Empecemos ya con dos temas fundamentales que queremos abordar hoy día. Evidentemente el tema económico. Días después, una semana después de aquellas reflexiones que hacíamos nosotros sobre la reconversión monetaria, sobre el nuevo cono monetario, sobre el tema de la especulación, sobre el tema de aquellos que están acaparando y sobre la importancia de que seamos vigilantes nosotros. No dejemos todo al sector estatal, tampoco dejemos todo al sector privado. Hay una importantísima responsabilidad de nosotros como ciudadanos en hacer que se respeten los precios que nosotros mismos vamos a pagar. Pero hay otro tema por ahí también bien interesante que vamos a estar abordando en la segunda parte del programa y que tiene que ver con los venezolanos. 89 venezolanos, si no me equivoco, que fueron repatriados desde el Perú. Ya muchos de ustedes habrán visto algunos de sus relatos, pero nosotros queremos insistir y reflexionar sobre esta, no me cabe la menor duda, campaña mediática transnacional contra Venezuela tomando casi como secuestrados a compatriotas que están en otros lares. Pero comencemos con el tema económico. Bienvenidos a aquellos que nos están también viendo a través de las redes sociales, nos están viendo a través de Facebook con La Iguana TV, nos están viendo también a través de Instalive, Instagram a través de mi cuenta arroba M Pérez Pirela y aquellos que nos están viendo a través de Periscope con mi cuenta arroba M A Pérez Pirela. Todo lo que ustedes nos escriban a través de esas cuentas, no solamente lo vamos a estar leyendo en tiempo real, sino que también vamos a estar tomando notas sobre sus sugerencias, sobre sus críticas, sobre sus esperanzas y también sobre sus preocupaciones, que son muchas, no me cabe la menor duda en este momento. Y hablando de preocupaciones, yo no sé ustedes, aquí muchachos en el estudio, chicos nos escondieron la carne y nos escondieron el pollo, hay que decirlo, por la calle del medio. Café, compadre huevos, nosotros estuvimos buscando las yemas, no me vas a creer, desde Caurimare terminamos en La Vega. Y no hay desaparecida. Y algunos incluso te la quieren aparecer, pero cobrando solamente en efectivo. ¿Para qué? Para que vuelva a terminar nuestro efectivo en Colombia. Vean este trabajo. Cuéntame, acá en la avenida Fuerzas Armadas, el tema de la carne, de las carnicerías, ¿cómo está esto por acá? Oye, mi amor, desde que vino el tema de la reconversión, desde que el presidente Maduro se abocó a eso, todas las carnicerías están cerradas, vendieron la primera vez, la segunda vez, ya no hay más carne. En la avenida Fuerzas Armadas, ahorita, no hay carne. El tema del pollo, ¿sí se consigue todavía? El pollo, tampoco hay pollo. Que saquen la carne y el pollo a vender, porque es para el pueblo. ¿No estamos matando pueblo contra pueblo? Pues no. Mano, va a preguntar, ¿hay carne ahí? ¿No hay carne? Permítame poner. Sacan las cosas, no es verdad. Claro, porque mira, ¿tú crees que no va a la escena? Todos los sacan. Y si te quieren vender, no hay como tres paletas. Igual que ahí, el formato, había, pues, hasta las doce. Ya no hay, ahí se dieron cura. Tenga carne para las carnicerías. Señora, ¿las carnicerías tienen carne por aquí? Nada. Precisamente, precisamente sobre este tema se pronunció hoy Tarek El Aizami. El vicepresidente de Economy informó, precisamente, que de los 25 rubros alimenticios acordados, solo los empresarios, escuchen bien esto, de la carne, han escondido el producto y actuado de manera arbitraria. Qué bueno que el Estado lo sepa. Vean esto. De los 25 rubros, solo la carne es la que, el sector cárnico es la que decidieron de manera arbitraria, criminal, sin diálogo alguno, justificándose que no habían las especificaciones técnicas, tratar de esconderle al pueblo la carne. Bueno, hoy lo vamos a publicar, una vez escuchadas las opiniones del sector agroindustrial, y aspiramos, y esperamos que esas especificaciones técnicas supere y subsane el abastecimiento cárnico, y que los demás productos sigan al ritmo del abastecimiento que se está dando. Y volver a buscar los equilibrios económicos, económicos, tan necesarios. Bueno, palabras del vicepresidente del área económica sobre algo que todos, todos, todos estamos sufriendo, y es que nos escondieron la carne, nos escondieron la carne. Nosotros nos fuimos hasta el centro de la ciudad, aquí en Caracas, porque no solamente es el tema de los alimentos, el tema de los zapatos, por ejemplo, y ya se viene el año escolar que comienza. ¿Qué se van a poner nuestros tripones? ¿Qué zapatos se van a poner? Sí, esta zapatería total, zapatería total, está haciendo esto. No fuimos con los micrófonos. Trataron mal, por cierto, a nuestra reportera, al equipo de Liguana, y habían también funcionarios ahí presentes. Estuvimos al lado del pueblo denunciando lo que está haciendo esta zapatería. Veanlo ustedes mismos. Cuéntame, ¿qué pasó aquí con esta tienda? Bueno, lo que pasa es que yo estaba aquí ahorita en esa tienda y parece que están cerrando porque no quieren venderle al pueblo. Anda la ley por ahí revisando los negocios y automáticamente cerraron. Claro, por eso fue que ellos cerraron. No tienen los precios en el artículo, sino que tienes que ir a la máquina y verificar el precio en la máquina. ¿Qué me dices tú de esa zapatería? No, esta zapatería, los precios están demasiado elevados. Este, como se llama, cada vez que uno viene, las cosas todas más caras, más caras. ¿Y son los mismos productos que están desde hace tiempo? Desde hace tiempo, los mismos productos. Oye, ya nos sacaron a la fuerza porque prácticamente empujones nos agredieron a todos que estábamos aquí. Todos nos sacaron al empujón, nos sacaron a Santa María, nos trataron por la Santa María y en la nariz. Hay empujones, hay niños dentro, no dejaron ni siquiera que sacaran a los niños. Y había niños también, había niños. Claro, por supuesto, había niños ahí. Hay niños allá adentro, todos maltratados allá adentro, porque ellos bajaron la Santa María a la mala. ¿Cómo viste hace poco? Compré en 13.500 y hoy está en 35 millones, o sea, 35 soberanos. ¿Cuántos días pasaron para que aumentaran? ¿Como siete días? Sí. ¿Las mismas, Cholín? Las mismas. ¿Cuánto estaba ese bol? Ayer estaba en 20, en la total que está allá abajo ahorita está en 20, y aquí está en 50. ¿Parece bien que la SUNDE comience mano dura con los comerciantes que están remarcando los precios? Por supuesto que sí, señora. ¿Hasta cuándo? Cada vez que el presidente nos da un aumento, ellos nos deprimen ese aumento. ¿Hasta cuándo vamos a estar descartos? Porque estamos descartos, ya no tenemos para comprar nada. Y ellos solamente enriquecen, cada vez que el presidente da un bolio de aumento, ellos aumentan tres. ¿Hasta cuándo? El presidente dijo que nosotros tenemos que hacer sus ojos y sus oídos, porque él solo no puede. Nosotros, el pueblo, tenemos que luchar con el presidente. Esas cholitas que tienes en la mano, ¿cuánto costaban? Cinco millones. ¿Hoy cómo está? Setenta millones. ¿Hasta quién está en tienda? Bueno, que están haciendo lo que quieren con el pueblo, ¿verdad? Estamos cansados ya del maltrato al pueblo, de la especulación, de que no acatan lo que dice el gobierno. Ya estamos cansados de que estos empresarios sigan haciendo lo que le da la gana en Venezuela, porque se van a otro país y no pueden hacer lo que le da la gana. Entonces aquí, si quieren jugar con el pueblo. ¿Estos zapatos en cuánto están? Están en cuatrocientos bolívares soberanos, cuarenta millones de bolívares. Yo vine la semana pasada y estaban en quince millones de bolívares. Ya están en cuatrocientos bolívares soberanos. O sea que vamos a seguir en lo mismo siempre y cuando los empresarios no acaten a lo que dice el gobierno. ¿Estaban esas cholitas? En siete mil la semana pasada. ¿Cómo están ahora? En catorce mil bolívares. Estas cholitas estaban en diez mil y ahorita están en catorce mil bolívares. Las cholitas para una estaban en diez bolívares y subieron a diecisiete mil bolívares. No es justo. No es justo. ¿Estás de acuerdo que la Sunde le meta el ojo a los comerciantes? A todos, a todos. Tanto como zapatos, cuadernos. Vienen los niños, necesitamos los cuadernos, los zapatos para la escuela y no puede comprar nada. Ah, mire, señor. ¿Está de acuerdo usted que le metan el ojo? Estoy de acuerdo. Porque esto ayer valía treinta y cinco y hoy vale cien mil. Entonces, en todo, en todo. Porque ellos hacen con uno lo que quiera. Tú lo vas a comprar a un precio. Allá abajo, esta misma, tiene uno de estos zapatos en setenta. Aquí están en cien. Entonces, tú vas en otra zapatería igual. Entonces, ¿cuánto lo consiguen? Ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Presunto delito de remarcación de precios. Cuéntenos, constituyente, más o menos un parte de lo que está sucediendo acá en esta zapatería. Aquí estoy con el pueblo rodeado porque estamos cumpliendo instrucciones de nuestra Asamblea Nacional Constituyente e instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Ya he venido en varias ocasiones, he pasado por esta tienda y así como esta tienda, muchas tiendas más que se encuentran acá en el centro de Caracas y están remarcando los precios diariamente, compañero. Compañero William Contreras, porque hay que empezar a ajustar los precios aquí en el centro de la capital, hay que empezar a ajustar los precios ya que nuestro pueblo está necesitando el vestido, el calzado. Ya empezamos a ejecutar el tema de los precios con los alimentos, es correcto, estamos haciendo el trabajo, pero vamos más allá ahora, vamos por el calzado, por el vestido. Y hay tiendas que no se quieren sujetar, compañero William. Entonces desde aquí, con el pueblo, con el Poder Popular, le hacemos un llamado para que se apersone a la inspección de esta tienda, porque esta es una tienda que tiene cadena de distribución en todo el centro de la capital. Entonces es por eso el llamado, compañero William. Cuente con mi apoyo, cuente con el apoyo del Poder Popular, que todos somos fiscales de la SUNDE. Aquí me encuentro como constituyente cumpliendo las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Puedes asegurar que esta tienda tiene remarcaje, tiene fotografía, han pasado por acá, tú mismo has revisado los precios? Sí, nosotros tenemos pruebas de que este precio, como pudiéramos ver, este precio que está acá, hace dos días estaba en 5 bolívares soberanos, ahora aparece en 100 bolívares soberanos. Entonces, quiere decir que ya hay un primer delito, hay remarcaje de precios, y así venimos mañana y luego nos conseguimos en otro precio. Entonces es necesario que nosotros empecemos por nuestra casa, por nuestra casa, compañero William Contreras. En el centro de Caracas tenemos que meter en cintura a todos los comercios, compañero. ¿Qué me les parece esta gente de la zapatería que estaba esperando al pueblo, que estaba simplemente exigiendo su derecho a tener precios justos con un palo para darle? Ahí está grabado, hacemos un llamado a las autoridades para que tome cartas en el asunto. ¿Cómo es posible que una zapatería aumente así los precios y además espere al pueblo con un palo? ¿Qué mayor palazo que el que le están dando al pueblo con la especulación? ¿Qué mayor palazo? Estamos, como siempre, transmitiendo también a través de las redes sociales. Les recuerdo para que nos escriban, estamos en vivo a través de Facebook con La Iguana TV. Usted va al Facebook de La Iguana TV y puede escribir lo que usted quiera. También estamos en Instagram con arroba M. Pérez Pirela, arroba M. Pérez Pirela. Ahora, hablábamos nosotros de que no se trata solamente del tema de los alimentos, también el tema de los calzados, pero hay otro tema importante, el de la higiene. Los productos de la higiene también están por el cielo. En este sentido, el vicepresidente de Economía, Tarek El Aysame, anunció la firma de un nuevo convenio con empresarios privados en el sector de productos de higiene y aseo personal. Crucemos los dedos y escuchemos sus palabras. Como parte de las mesas de trabajo y los resultados, debemos informar a toda Venezuela que el día de ayer hemos firmado un nuevo acuerdo para el fortalecimiento productivo y la estabilidad de precios en el sector de higiene del hogar y aseo personal. Firmaron 17 industrias nacionales e internacionales comprometidas con el desarrollo económico nacional. Les puedo presentar, aquí está la lista de empresas que se comprometieron, luego de revisar las estructuras de costos, de ocho productos fundamentales para la familia venezolana, para el hogar venezolano. Se trata del cloro, el detergente en polvo, desobedante en distintas presentaciones, jabón en tocador, crema dental, papel higiénico, toalla sanitaria, jabón de panela. Son ocho productos que van a tener su publicación en gaceta oficial para que el pueblo se empodere de esta información, además de pedirle, como lo ha hecho nuestro glorioso y heroico pueblo venezolano, salir a defender esta lista de precios acordados y combatir los especuladores y las cadenas o los que intenten perturbar, distorsionar estos acuerdos de estabilidad de precios y el fortalecimiento productivo. Bueno, inmediatamente hay reacciones sobre todos estos temas que nosotros estamos tocando. Efraín Mendoza dice por Facebook, presión con la zapatería, un par de zapatos, ya cuesta el sueldo mínimo. Mari 2952 nos está diciendo en este momento, a través de Instagram, todos los empresarios andan en la misma onda. Por aquí nos dicen, a ver, a ver, pueden hacer acuerdos, pero si no hay producción, no hay nada, no hay nada. Miren, miren lo que dice aquí José Moreno. Revisen Mercado Libre, se volvieron locos con los zapatos. Roselia nos dice, chao, voy a cocinar un pescadito frito, te veo por televisión. Vaya pues, vaya pues, lo importante es que nos siga viendo y nos dé un poquito de pescadito frito. Miren, regresamos al tema de la comida. El equipo de Té de Pueblos se fue a la panadería La Ópera, panadería La Ópera. No había pan, pero miren lo que encontraron escondidos detrás de la panadería. 24 de agosto, desde el Centro Comercial Victoria Plaza, específicamente en la panadería Ópera. Las leyes burocráticas a veces dicen que se presurten estos delitos que se incumplen acá en estas panaderías, pero el pueblo ya no se pone sus cuentas. Lo hicimos la inspección aquí por una alerta que hizo el poder soberano, ocurriendo las inspecciones y los abordamientos por el Instituto Número 4 ordenado por el superintendente Uribe Contreras. Nos encontramos con esta novedad en esta panadería Ópera, donde hallamos más de 365 sacos de harina panadero y la población del alrededor no vendían pan, ni canillas, ni el pan a pasillo. Las vitrinas podemos observar que están totalmente vacías. Están totalmente vacías porque se dedicaban muy claramente a sacar un pan a una obra específica que era el pan capricino para venderlo a un precio solidario. Es crucial gritar en silencio, porque tú gritas y parecieras que nadie te escuchara, que las instituciones no te escuchan, que el Estado no te escucha y que uno no tiene quien lo defienda. ¿Cómo usted la ve a la presidenta de Guadalajara? Es que yo lo entiendo, yo digo que él está tratando de hacer los esposos como se debe, pero nosotros mismos no más damos medios para arrodillarnos ante comerciantes. Y entonces defendemos a quien nos maltrata. Oye, que los muchachos estén aquí, mi amor, es realmente, o sea, darles las gracias a ellos porque están haciendo lo que deben y el presidente, coño, para mí se puso las botas porque seguíamos gritando solos. O sea, la pelea parecía que era con solo lado. ¿Cuáles serían las irregularidades que cometía esta panadería como tal y cuáles posiblemente sean las soluciones? Como siempre, hay una presunción para dar el derecho a la defensa al sujeto de aplicación. Tenemos la presunción de que haya acamparamiento, boicón y desatabilización a la economía. Cada saco trae 45 kilos, ¿cierto? Sí, está. Entonces ellos dicen que esa harina no es de ellos, que es de otra panadería, que se la tienen que llevar. Pero hay una presunción, ahí ya está el hecho de mostrar el delito. ¿Por qué? Porque lo que hay es un acamparamiento. El hecho de señalar que esa harina corresponde a otras personas jurídicas es un factor de perpetuación para que no le ponga las sanciones previstas en la ley. Lo que tiene que hacer el Estado como tal, abrir ya el procedimiento y aplicar la ley como está. Porque lo contrario, no hay presunción. Ya hay el hecho del delito. 2.800 dolió un pan, un pan, un pan. Ah, cambié. Yo vengo a las 11 del día. No hay pan. ¿Verdad? Oye, fue a las 10 de la mañana, no hay pan. ¿Por qué será? No hay harina. ¿Por qué hay harina? Es lo que te dice. Es lo que te dice. Bueno, yo quiero que tú me acompañes conmigo. ¿Para qué? ¿Para ahí si hay harina? Vamos a entrar a ver. ¿Para ahí si hay harina? No, no. Vamos, vamos, vamos. Ahí si hay harina. Vamos, tú sales y echas de cuenta a todos ellos. ¿Ustedes dan miedo? Vamos, está, basta conmigo. Bueno, yo puedo ir. ¿Para ahí si no hay harina? Venga, ¿qué harina por, coño? Y arriba hay más. Arriba hay más, chavo. Vale, dale para arriba, dale para arriba. Oye, aquí hay harina para que no va para arriba. ¿Usted va para que hay en cuenta en el cuento? Ah. ¿Qué te parece entonces si hay? Oye, hay harina y tu bienes. No, no hay harina. No hay pan. En toda la panadería. ¿Por qué se le cuento la gente ya oja? No, no. No joda para que no va para arriba, el espima, la plena baja y el arroz quiso río. Ah, ay, no sé. Cuéntale a ellos. Pero, y para que lo oigan. Lo que se llama lo sucio de la gente. Venga, meternos. De la explotación. De la explotación. Contra nosotros los pueblos. Eso es una basura humana, ¿no? ¿Por qué hay que ver si estoy arriba? No, jo, harina por coñazuna. En la primera parte harina. Arriba hay rumas. Pero, ¿tú vienes aquí? No, no, no hay pan porque no hay harina. O lo venden a otro, a otra persona, a otra vaina, por eso lo llevan. ¿Y a quién le echa la culpa? ¿A quién le echa la culpa? Al presidente de la República. ¿Quién le echa la culpa entonces? Ellos que son los comerciales. Bueno, ahí tienen ustedes. Panadería La Ópera, compadre. No hay pan, pero vieron todo lo que se encontró. Aquí está esto a explotar. En las tres redes sociales nos están escribiendo desde varias partes de Venezuela y el mundo. Yanrico dice, saludos hermanos desde Punto Fijo Estado Falcón. Un abrazo a nuestro querido, amado Estado Falcón. Saludos desde Ucrania. Miren ustedes, J. Manzanares 1. Desde Ucrania no a la entrega del gas venezolano. Desde Ucrania nos están escribiendo. ¿Qué horas serán allá en Ucrania? Están más o menos que siete y dos y algo de la mañana. Pago salud portuguesa. No hay quincenas. No se entiende muy bien este mensaje. Nos están escribiendo muchas personas sobre Traki. Algo está pasando con Traki. Les prometo que vamos a llevar nuestros micrófonos y nuestras cámaras. Traki, Traki. Mucha gente. Las telas en Katia nos dicen por aquí. Sí, miren, nosotros fuimos a hablar con los usuarios del metro y les fuimos a preguntar qué piensan sobre el hecho de que ahora se está cobrando 50 céntimos de Bolívar, es decir, los antiguos reales, un real. Y esto nos dijeron los usuarios interesantísimas reflexiones. Sí, estoy de acuerdo, señorita, estoy de acuerdo. El todo es que tengamos transporte para todos lados, ¿eh? Que tengamos transporte, nos lleven y nos traigan. Está bueno que haya los metros, pero que entonces haya todos los servicios, ¿eh? Que acomoden las escaleras. Sí, que acomoden todas las escaleras y podamos subir y bajar tranquilos. Yo pienso que está un poquito, un poquito caro, un poquito, muy caro, oíste. Tienen que arreglar esas escaleras primeramente. Desde el momento que suben el precio, el metro tiene que estar bien arreglado. Con ese aumento en tamponero, arreglen todas las escaleras y todo eso. Era hora de que se hiciera ese trabajo, porque hacía falta, mucha falta. El deterioro del metro es a causa de no pagar. ¿Qué cree usted que sería lo primero que deberían abordar apenas se comience a pagar la nueva tarifa? La seguridad, la seguridad del metro. Lo primerito que tienen que hacer es la seguridad. Habiendo seguridad, sacamos hasta todos los pedigüeños del metro. Por favor, Dios mío, se cumpla. A mí me parece muy bien, porque imagínate que el metro a veces se debe un poco de cuidado a raíz de eso. Eso serviría para recaudar el fondo, para mantener el metro limpio. Tenimiento de la escalera, de los mismos metros, los vagones. Hay un tema que, primero que todo, preocupa a nuestros usuarios. Preocupa a nuestros usuarios. Y es el tema de los conserjes. Las conserjes y los conserjes. Hay despidos masivos en el área de la conserjería después de los anuncios económicos que se hicieron una semana hace aproximadamente. En este sentido, nosotros queremos mostrarles un trabajo realizado, producido por Alba TV, quienes nos muestran que los trabajadores residenciales salieron a manifestar ante los despidos masivos que se están presentando en el sector laboral. Hacemos desde aquí un llamado a las autoridades para la protección, para la protección de estos ciudadanos. Vean este trabajo. Aquí estamos para luchar por esas injusticias que están cometiendo a partir de dos semanas para acá. Porque llegó un salario mínimo, el cual ellos quieren decir que no les alcanza para nosotros poder seguir trabajando en sus espacios. Pues aquí ya vemos personas que hemos dado la vida. Nuestros hijos se han vuelto emigrantes porque no teníamos un salario que nos representara gracias a la inducción que ellos han puesto aquí en el país. A la guerra económica que nos han fomentado. Y por eso estamos aquí en pie de lucha, defendiendo esos espacios. Estamos en pie de lucha. Ayer fueron despedidas 99 camaradas. Eso no puede ser, porque nosotros somos chavistas y tenemos la prueba. Nosotros las están echando para la calle. Ya no tienen niños pequeños. Les echan a los muchachos discapacitados. Se meten en las viviendas. Los están desalojando. Les saquen sus corotos. Les están haciendo de todo porque quieren que firmen ya para que pierdan sus derechos laborales. ¡No! ¡No firmen ya! En el 2011 el presidente Hugo Chávez nos dignificó con esta ley porque antes éramos totalmente invisibilizados. Y si el comandante Hugo Chávez nos colocó esta ley, esta ley se respeta. Aparte de la lucha que estamos haciendo aquí, estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Todos los venezolanos en la calle defendiendo lo que es el salario mínimo porque nosotros tenemos derecho. ¿Cómo es posible que hay personas allá en la parroquia de San Juan, van más de 10 trabajadores silenciales despedidas? A nosotras ahorita se nos está pidiendo que renunciemos a nuestros puestos de trabajo. Cosa más irregular porque nadie puede renunciar porque el patrón quiera que renuncie. Si ellos fijan posición, hacen la solicitud como tiene que ser hacia una trabajadora, eso se respeta. Pero de la manera que lo están haciendo, por una coyuntura, por irse por el lado más débil, por las trabajadoras residenciales, nosotras no los vamos a permitir. Hoy en día decidimos hacer la convocatoria para traer un documento a la Asamblea Nacional Constituyente, llevar otro ante el Ministerio del Trabajo y llevar otro tras la vicepresidencia de la República. Si nos van a sacar de los trabajos, aquí va a haber un pueblo que va a responder. Aquí estamos todas y todos porque nuestra organización es a nivel nacional. Y nosotros estamos en pie de lucha aquí, defendiendo nuestra ley, nuestra dignidad, nuestra dignificación. Que juegue en revolución. Y ahora el grupo de las trabajadoras residenciales a gritar en pie de guerra. ¡Chávez vive! Bueno, aquí están llegando muchos mensajes, recordamos nuestras redes sociales porque vamos a hablar de un tema que les prometí tocaríamos al inicio del programa. Recuerden que nos pueden escribir a través de Facebook con La Iguana TV. Vamos a estar leyendo y ya vamos a leer un buen comentario que llegó en Facebook. Estamos en Instagram a través de arroba M Pérez Pirela y estamos en Periscope con arroba M A Pérez Pirela. Esto está desbordado, de verdad muchísima gente escribiendo. Pero aquí hay un mensaje de Ronald Escalona Falcón, que es un abre boca al tema que ahora vamos a abordar. Un tema que estoy seguro que nos interesa a todos los venezolanos y las venezolanas. Dice Ronald, desde Lima, ¿qué pasará con el plan Vuelve a la Patria? Y nos envía saludos. ¿Usted sabe qué es el plan Vuelve a la Patria? Vamos a hablar de eso. Nosotros hemos estado muy interesados en los últimos tiempos en estudiar, en reflexionar, en investigar sobre esta, y yo lo digo con toda responsabilidad, matriz de opinión transnacional contra Venezuela, que hace del tema migratorio una especie de escándalo mundial. La cosa grave es que esta agresión, este plan mediático orquestado contra todos los venezolanos y todas las venezolanas, los que estamos aquí y los que están afuera, que somos venezolanos todos, venezolanos todos, está tratando, desde Colombia, por cierto, uno de los líderes mundiales en, no solamente migración, Colombia, sino también desplazamiento dentro de las fronteras y fuera de las fronteras, no en Valde que hay 6 millones de colombianos. 6 millones de colombianos que les damos de comer, que les damos de vestir y les damos un techo, hay que decirlo. La pregunta es si ellos tienen algunas decenas de miles de venezolanos en Colombia y ya están en una crisis humanitaria y piden plata a los Estados Unidos, millones de dólares, y nosotros con 6 millones de colombianos aquí, y manteniéndolos, los tratamos muy bien. ¿Quién no ha visto por ahí todas las semanas venezolanas violadas en Colombia? Venezolanos y venezolanos asesinados en Ecuador. Venezolanos y venezolanos vejados y humillados en Perú. De eso queremos hablar en esta segunda parte del programa. Incluso medios de comunicación, y aquí lo voy a decir con nombre y apellido, páginas web como el estímulo, diciendo que hay una crisis en Colombia porque las venezolanas le quitan los maridos a las colombianas. Hay que ser realmente, no hay que tener una madre venezolana para publicar, discúlpenme la expresión, por favor, una basura como esa. Que con tal de malponer al país, son capaces incluso de hablar mal de la mujer venezolana. Lo vi en el estímulo, compadre, no lo podía creer. Lo replicó por ahí la patilla, lo replicó el nacional. Y yo digo, no hay que tener una madre venezolana para publicar este tipo de matrices de opinión. Preparamos un programa sobre eso, y en la parte final vamos a estar dando abre bocas. Pero el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, estamos hablando de Jorge Rodríguez, informó sobre la situación de los migrantes venezolanos que regresaron de Perú. Eso fue hace dos días. Y dio a conocer las cifras de los beneficios que Venezuela le ha brindado a los migrantes de países hermanos. Usted se va a sorprender. Están armando una alaraca por los venezolanos, que de hecho están saliendo, sí están saliendo. Y están en toda la libertad de hacerlo, por cierto. Por problemas socioeconómicos, también. ¿Muchos engañados con matrices? Claro que sí. Pero este, la verdad, que los medios no solamente esconden, no solamente esconden, sino que sus países y sus gobiernos deberían sentir vergüenza por estos datos. Son desgarradores los testimonios que registró Madeleine en su excelente reportaje. Personas que fueron sometidas a trabajo esclavo. Personas que fueron llevadas a zonas inhóspitas y remotas. Yo vi un testimonio que me conmovió de una maestra de escuela. Mi madre es maestra de escuela. Que fue llevada a trabajar en una escuela y los padres peruanos de los niños de esa escuela protestaron porque no podía una venezolana darle clases a sus hijos peruanos. Un niño de ocho años fue maltratado, agredido, porque esa es la campaña mediática brutal dirigida desde el cartel de Lima, dirigida de los gobiernos de Colombia, de Perú, de Brasil, de Estados Unidos y de Norteamérica, para tratar de doblegar la voluntad, el brío que este pueblo bolivariano, que este pueblo venezolano tiene. Y se ensañan con las venezolanas y venezolanos. Que muchas veces, llamado por los cantos de sirenas, de estas fake news, de estas falsas noticias, que les prometen el oro y el moro cuando se vayan a Perú, o cuando se vayan a Colombia, o cuando se vayan a Ecuador. Y cuando llegan allá se encuentran con la dura realidad de que a mujeres venezolanas han tratado de incitarlas para que trabajen como prostitutas en esos países, para que realicen trabajos de esclavos, para que tengan que estar en las calles en un clima incremente, y no hay absolutamente ninguna intención de protección por parte de ese gobierno. Miren, en Venezuela, para que todos los medios de comunicación internacionales, pues se enteren, porque pareciera que jamás se han enterado de eso, viven 5.600.000 colombianos que vinieron a Venezuela huyendo del paramilitarismo, huyendo del hambre, huyendo de la violencia, del narcotráfico, de los asesinatos en masa, de las fosas comunes, huyendo de los uribes, de los duques, de los santos. Se vinieron para Venezuela y aquí fueron acogidos como hermanos y como hermanas. 400.000 ecuatorianos, huyendo también de la pobreza, de la miseria, del hambre, viven en Venezuela. 500.000 peruanos, huyendo de la miseria, del hambre, de la represión brutal de los gobiernos de derecha de Perú, vinieron y fueron acogidos como hermanos por la patria venezolana. Es Venezuela el país de este continente que más refugiados de otros países ha recibido y continúa recibiendo. Le sigue Argentina, con 2 millones y medio de migrantes, República Dominicana, con 750.000 migrantes, de la cual su mayoría son haitianos, luego Costa Rica y luego Panamá. Ya dejen de mentir. Son 6 millones y medio de personas, de Colombia, de Perú, de Ecuador, que viven en Venezuela. 442.460 venezolanos reconoció a CNUR en Colombia en junio del 2018. Y fue Santos y después Duque a pedirle al gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano les entregó 6 millones de dólares para la atención de estos hermanos y hermanas venezolanas que están en Colombia. Y les decimos en nombre del presidente Nicolás Maduro, a todas y a todos, vénganse. O hagan los preparativos para que puedan volver e incorporarse a este programa de recuperación, que los incluye a ustedes también, y del cual se están ya notando noticias positivas a diario. El 20% de todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, al menos el 20%, en algunos años ha llegado al 28%, de todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, son entregadas a colombianos. Preguntémonos, ¿cuántos venezolanos y venezolanas han recibido viviendas en el momento en que han migrado hacia Colombia, a Perú, a Ecuador, barrio adentro? Realiza cada año 66 millones de consultas, todos los años. 17% de esos 66 millones de consultas son, esto sí, de colombianos que viven en Venezuela, 17%. Es decir, 11 millones, 220 mil consultas cada año se le realizan con atención médica gratuita, de calidad, con buen trato a nuestras hermanas y hermanos colombianos. Jamás con xenofobia, como tratan a nuestros hermanos en Perú, en Ecuador, en Colombia. 11 millones, 220 mil consultas a colombianos y colombianos en Venezuela. En Colombia, una consulta, se los dije antes, cuesta 30 dólares. Multipliquen 11 millones, 220 mil por 30. Esos son 336 millones, 600 mil dólares. Dólares, 300 millones de dólares por concepto de CLAP. 336 millones, 600 mil por concepto de consultas médicas. Ya estamos cerca de los 700 millones de dólares cada año en atención médica y alimentación por CLAP a hermanas y hermanos colombianos. Súmenle a esto el subsidio a la gasolina para 5 millones 600 mil colombianos, para 6 millones y medio de hermanos ecuatorianos, peruanos y colombianos. Subsidio al gas, subsidio a la electricidad, subsidio al transporte. Súmen. Educación universal, gratuita y de calidad. En 18 años de revolución bolivariana, han nacido en Venezuela 582 mil hijos de colombianos. 582 mil. 7% de todos los nacidos vivos en Venezuela son hijas e hijos de hermanos colombianos. Y la gran mayoría de esos partos, de esos 582 mil partos, la inmensa mayoría, fueron atendidos de manera gratuita por el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro Moro. ¿Qué les parece estos datos? El país que más recibe migrantes es Venezuela, con más de 6 millones. Le sigue Argentina con 2 millones. Imagínense eso. Casi 600 mil hijos de colombianos han nacido aquí gratuitamente, aquí en este país. ¿Qué les parece ese dato? El 20%, el 20% de la gran misión vivienda Venezuela es para colombianos o extranjeros. ¿Qué les parece esos datos? No tiene nombre, no tiene nombre lo que se le está haciendo a Venezuela con este show. Pero sobre todo no tiene nombre que empujen con matrices de opinión, con redes sociales y ciertos politiqueros también de la derecha venezolanos con promesas baratas fuera de las fronteras y terminan allá siendo asesinados, prostituidos, esclavizados. Esa es la verdad, esa es la verdad. Datos duros. Es por eso que más y más y más venezolanos que están en el extranjero están pensando seriamente en regresar a su país. ¿Problemas hay? Sí hay, y muchos. Pero afuera es algo así como oro parece, plata no es. Queremos mostrarle un resumen del reportaje que hizo nuestra querida amiga Madeleine García precisamente sobre esos 89 venezolanos que con ayuda del gobierno bolivariano pudieron regresar desde Perú. Los cuentos son en muchos casos abominables. Los cuentos son en muchos casos de terror. Esta es la verdadera situación de muchos de nuestros compatriotas que se fueron de nuestra patria porque les pintaron pajaritos preñados. Vean esto. Todo listo para el despegue del vuelo 651. ¿Listo para este vuelo especial? Listo. Estamos próximos a salir a Lima, Perú. Tengo la misión Vuelta a la Patria. Atrás quedó Venezuela para traer de vuelta a hombres, mujeres, niños y niñas que pronto ocuparían los asientos que siempre esperaron por ellos. No era un vuelo más de conviaza. La aerolínea del Estado venezolano era uno muy especial. Mientras avanzaba el vuelo en Perú, desde temprano, la embajada de Venezuela recibió a los venezolanos que se acogieron al plan Vuelve a la Patria, anunciado por el presidente Nicolás Maduro como respuesta a las agresiones económicas que afectan a la población. Hay venezolanos que están durmiendo en las calles, le hacen una fuerte trabajo y son mentiras. Las horas corrían tan rápido como las ganas de retornar. Dejaron el país que pensaron lo recibiría como Venezuela, cobija a los inmigrantes. La verdad, nosotros nos vinimos para una mejor vida y no. Prefiero estar en Venezuela, en mi casa. Así es sencillo. Un paso más cerca de Venezuela. Están en el aeropuerto internacional de Lima. Perú dejó huellas imborrables. El país que, junto a otros, habla de supuesta crisis humanitaria en Venezuela, paradójicamente no trata humanitariamente a los inmigrantes venezolanos. Hay quienes fueron víctimas de la red de trata de personas. Al Amazonas fue a parar Auris. Aún embarazada, fue explotada brutalmente. No tenía un control médico, no sabía cómo estaban mis bebés. Trabajando 20 horas diarias. Era súper difícil. ¿20 horas diarias? 20 horas. ¿Embarazada? Embarazada. Entonces empezamos a tener problemas con el dueño del restaurante por tal motivo. Y el señor lo que nos decía era que él nos había llevado hasta allá y él nos había pagado todo. Son los inmigrantes económicos. Los heridos de la guerra contra Venezuela. Una emoción demasiado grande que no sé ni cómo explicarlo, pero es algo de super calidad. Pues ya el sufrimiento que pasé aquí en Perú, ya eso quedó en el pasado. Sus nombres sonaban como un canto. Llegó el momento de partir. Es importante que esto que sucedió a ustedes lo divulguen y lo transmitan. Que sepan cuál es la realidad de las cosas. Deseo un feliz retorno a la patria y... También, gracias. 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 Gracias a usted y a la señora Carmen. Gracias por el amor. El vuelo 651 retornó cargado de sueños, esperanzas, expectativas. Vuelven a su patria, Venezuela, con grandes aprendizajes. Ser pasajeros. Ser pasajeros. Te pintan una cosa muy diferente a cuando llegas. Cuando llegas y te das cuenta que aquí no, por ejemplo, la ley del trabajo no funciona. Por ejemplo, trabajan 12 horas al día, no tienen descanso, te pagan mal. O sea, entonces, ¿cuál es el beneficio? En mi país ya eso está más que abolido, ¿sabes? No, ¿qué es eso? Es esclavitud. Entonces, para vivir en la esclavitud me regreso a mi casa y entonces sigo a luchar aquí por cuatro reales, como decimos nosotros. Entonces, lucho en mi casa. Alertan que la migración es promovida y utilizada políticamente. Un bombardeo continuo en las redes sociales y en los medios que los lleva a dar pasos en falso. Tomé una decisión que no fue la correcta y esa decisión me invita a esa guerra económica, ese bombardeo mediático. Donde él decía que en Venezuela no ibas a poder suscintir, no ibas a poder salir adelante. Y entonces uno se ve con ese bombardeo mediático y entonces tú tomas esa decisión hasta apresurada, hasta de emergencia, de irte de tu país. Los espera un nuevo comienzo. La Venezuela con nuevas medidas económicas, icono monetario, que promete mejorar la situación que los llevó a migrar. Buenas noches, bienvenidos de este lado, por favor. Gracias. A tempranas horas de la mañana fueron llevados hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima. Los congnacionales retornaron a Venezuela luego de haber atravesado una dura realidad. Dura, no es lo que uno esperaba. Las condiciones son fuertes, pero bueno, uno guapea hasta donde puede. Pero sin embargo, la patria es la patria, la familia es la familia y uno decide regresar por eso. Nosotros no nos ofrecieron nada para venirnos para acá a Venezuela. Nosotros no nos ofrecieron nada. Nosotros no pagamos nada. Todo fue gracias al presidente Maduro, que de parte de mi familia estamos agradecidos por repatriarnos. Se hace cuesta arriba todo, cubrir, alimentación. Entonces tomamos la decisión de retornar, de retornar para estar con los familiares y desde aquí construir la patria. Mis planes es continuar con mi deporte, ya que ya no lo pude hacer, y continuar con mis estudios. Siento emoción, tranquilidad, alegría. Me siento bien, me siento en casa. Los familiares aguardaban en el aeropuerto internacional Simón Bolívar el regreso de estos venezolanos con visible emoción. Debido a que no había, o sea, no conseguían el trabajo, o sea, no conseguían la forma de mantenerse, entonces decidieron venirse. Me dio la embajada, de la embajada y la cancillería de acá de Venezuela, que yo he ido varias veces a la cancillería aquí en la avenida Urdanita. Y entonces por medio día y me hicieron las gestiones para allá. Bueno, gracias a Dios, porque bueno, ya pronto tengo a mi hija aquí. Los venezolanos reafirmaron su intención de trabajar en pro del desarrollo de la nación. ¿Por qué regresaron a nuestra patria? Bueno, porque es nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra patria es Venezuela. Y gracias a nuestro comandante Nicolás Maduro, que por las redes nos enteramos del plan de vuelta a la patria. De hecho, yo al mes ya de estar allá me quería venir, regresar. Pero de verdad, la situación no nos alcanzaba si no era para pagar las habitaciones y de verdad no tuve el dinero para venir a mí. Entonces, a lo que hoy es el plan de nuestro comandante Maduro, nos unimos. Y fuimos a la embajada, nos trataron muy bien el procurado de allá, nos prestaron nuestro apoyo. Y estamos acá de nuevo para seguir construyendo la patria que queremos, seguir trabajando con nuestro país. Y le damos un llamado a los venezolanos que están allá y que, bueno, que piensen bien, analicen bien. Que no cometan los errores de nosotros, que nos vivimos así. Sin tener gente de verdad que nos resuelva. ¿Por qué regresas a la patria? Por amor. Por mis hijos. Por la... Porque yo tengo... El corazón mío es repositorial. Por algo. Porque... Venezuela es la patria más bonita que tenemos. Y hay que cuidarla. Y hay que luchar con Maduro para que no pase mal lo mismo. Porque aquí hay mucha... Mucha de la economía. Hay que tener conciencia. Porque, bueno, últimamente siempre, siempre, siempre quieren destruir, destruir, destruir. Y ya está bueno, ya. Hay que luchar por Venezuela y por Maduro para que se fortalecen. Muchas gracias. ¿Por qué vuelven a la patria? Bueno, la situación que estábamos viviendo ya no era para nada fácil. Llegamos hace cinco meses a Perú. Y la ilusión que llevábamos no concordó con las circunstancias en las que nos encontrábamos. Pensábamos que íbamos a conseguir trabajo, no sé, un mes, un mes y medio, pero no, no fue así. Conseguimos un trabajo y a los menos a mis padres les explotaron doce horas, catorce horas. A mí me pagaban muy poco, mi mamá la pudo encontrar, porque mi mamá la trabajaba así en las calles y eso. ¿Qué hacían en Perú? Ventana, pulada. Ventana, pulada. De hecho, pulada, torta, que aquí le daban, ya le sé qué, qué torta. O sea, así ya no implementábamos que si la panqueca venezolana, algo que era el llamativo a Venezuela para poder sustituir, mi amigo. Porque las jóvenes son las, por ejemplo, para trabajar allá tiene que ser 18, 28 años. Para ser mesera tiene que ser una muchacha joven. Ya, señoras mayores no aceptan. ¿Qué mensaje le das a la juventud venezolana? No, que no cometan el mismo error, que las cosas no son como te la pintan los videos, que vas a conseguir chapas fácil, que vas a superar rápidamente, no. Eso no es así. ¿Crees en el plan Vuelta a la Patria del presidente Nicolás Maduro? No, sí, es tan espectacular. Allá, si no fuera por este plan, no estuviéramos aquí, estuviéramos pasando trabajo allá, en una zona de piso, sin chamba, comiendo casi que poco, casi nada. Y si te enfermas en Perú, prácticamente están fritos, porque la medicina es demasiado cara. Y si quieres estudiar y trabajar, wow. No, trabaja 12 horas, ¿en qué momento estudias? No puede. Gracias al presidente Nicolás Maduro, que están aquí en nuestra patria. Gracias a él y a la cancillería de allá, allá en la ONC, que allá se montó mucho tiempo. Todos los funcionarios allá, de verdad, nos prestaron su apoyo. Nos están escribiendo a partir de estos trabajos desde muchísimas partes del mundo. Nos están escribiendo desde Chile, hemos leído mensajes de Argentina. Muchísimas personas desde Perú, nos están escribiendo desde Ecuador, nos están escribiendo desde Colombia, desde varias partes de Colombia. Nos escribieron desde República Checa, nos han escrito desde Suiza. Gente que está pidiendo desde afuera, y es un llamado que hacemos también al gobierno, al Estado venezolano, más específicamente. Gente que está pidiendo desde varias partes del mundo desde Regresar. Kenison dice, saludo profesor desde Chile en este momento. Miren por aquí, saludos desde Santiago de Chile. Cristian Leal. Y aquí, Fran Arturo Hernández dice, desde Río Bamba, Ecuador, quiero regresar, nos tratan mal, paisano, ayúdame. Bueno, Fran, Fran Arturo, estamos leyendo tu mensaje en vivo y en directo desde el canal del Estado venezolano de televisión. Miren, Luz Márquez 11 nos está saludando desde Perú. Entonces, muchos, muchos venezolanos desde afuera están pidiendo cómo regresar, cómo volver. Nos tenemos que despedir de este cayendo y corriendo, no sin antes, como siempre, recordarles que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra muy, pero muy distinta, lo que piensan. De lo que te dicen, de lo que piensan y no te dicen, y sobre todo, de lo que te esconden, adrede, nosotros nos encargamos aquí, en tú, en vuestro cayendo y corriendo. Me despido, como siempre, recordándote, Venezuela, madre mía, que te amo en demasía y no soy el único. Muchos venezolanos, muchas venezolanas, estamos dispuestos a dar la vida y a trabajar cada día, donde quiera que estemos, por salir de este atolladero, por un futuro mejor, que estoy seguro nos pertenece. Hasta el próximo jueves, Dios y la chinita me llante. Chao. Chao.